Don Eladio Coelho Don Eladio Coelho Buenas tardes, ¿cómo es usted Don Eladio? Buenas tardes, me alegro mucho que estéis aquí con nosotros y aquí estamos dispuestos un día más a trabajar, a hacer nuestra tarea diaria, rutinaria, que es lo que nosotros nos dedicamos a la gastronomía, que dedicar a nuestros clientes, todos los que vengan aquí, dar el mejor cariño de servicio, atención, porque tú sabes que hoy el turismo lo que requiere es que tengamos una capacidad de afecto hacia ellos y el compromiso que tenemos que es importante de ofrecerle lo mejor de nuestras posibilidades, tanto a cuanto servicio gastronómico, como servicio de playa, como servicio en Marbella. La verdad es que usted lleva aquí toda la vida, podríamos decir. ¿Recordamos un poco la trayectoria desde los comienzos hasta el día de hoy? Bueno, sí, yo en un día, en el año 82, bajé a Marbella, descubrí esta caracola, por decirlo así, esta estrella del mar, que es Marbella, este rincón tan especial, que es un embrujo a todos los que son Marbella, que viven aquí y a los que venimos de afuera, que también nos acogieron como si fuéramos nacidos aquí, fuéramos de esta ciudad, de esta tierra tan maravillosa. Y desde ese momento, pues yo puse mi empeño, corazón, alma y vida, en lo que es el mundo que me enseñaron, la gastronomía y ofertar a todo el turismo, o todos los turistas que en ese momento venían, confiaban y apostaban por nosotros aquí en esta ciudad de Marbella. Y en el año 82, junio, 13 de junio, abrí un restaurante con todo el amor y el empeño que pusimos, llamado SILS, dominado en español, las sedas, dedicado al mundo de los yokis, al mundo del caballo, y fue de tanta magnitud de éxito que tuvimos, que lo tuvimos abierto 24 años. Y 24 años dedicado día, tarde y noche a mejorar, a corregir nuestros errores, a enseñarnos a que debíamos dedicarnos por completo al turismo, a los clientes, y que volvieran y repitieran. Y de hecho, fue tan exitoso y tan multitud de clientes que tuvimos un éxito absoluto y total, un lleno diario donde recibíamos todas las estrellas que en ese momento había. Aquí por mi casa pasaron Ross Stewart, Engelbert, Diana Ross, todos prácticamente del mundo, tanto del boxeo, como Tyson, Bruno, como un mundo artístico, como un mundo de la canción, en fin, una serie de artistas y personajes del cine, pues que eran impresionantes. Entonces, eso te motivaba mucho más a tu trabajo, a tu esfuerzo día a día, a querer más de recuperarte y de mejorar el día a día, y ver que el cliente se veía satisfecho y que volvía, y que repetía. Nosotros llegábamos un momento a alcanzar tal magnitud de gloria que teníamos tres meses reservado anticipadamente, y conseguir eso en esta ciudad maravillosa de Marbella es un lujo para mí y una apuesta que le he hecho al esfuerzo y el trabajo, no solamente de mí, sino del equipo que yo tenía, tanto de la cocina, que era sumamente extraordinaria, como el equipo de la sala, que eran todos profesionales, todos hablando idioma para querer entender al cliente y darle la mejor atención en el idioma que nos pidieran, y eso es lo que hemos hecho durante 24 años, es el fruto nuestro. Y de ahí, pues, un día, en el año 88, descubrí un rincón de un puertecito tan maravilloso como se llama Puerto de Cabo Pino, con un puerto, unos 250 traques de barcos de ocio, y una playa que para mí, y me orgullece decirlo, es la mejor playa de la Costa del Sol, y lo digo con creces y con el mayor respeto a todas las demás playas o a los demás chinguitos, y aquí abrimos un rincón, un restaurante precioso, en su tiempo se llamaba Caballito de Mar, y hoy es original a lo que estamos ofreciendo, se llama Restaurante del Puerto, y llevamos aquí desde el año 88, día a día, mejorando, mejorando a la calidad, a cuanto servicio gastronómico, mejorando a cuanto lo que es el restaurante, darle la mejor facilidad para que el cliente se sienta a gusto, se sienta satisfecho, se sienta bienvenido, darles unas vistas panorámicas de cine, que parecen postales, como es mirando al mar, que están cenando mirando al mar, tanto de día como de noche, mirando a la playa con esa arena que tiene tan maravillosa, una playa sin ningún riesgo, y luego pues un rinconcito del puerto, tan avenido y tan allegado como es Puerto de Cabo Pino. La verdad es que nos maravillamos, casi estamos rodeados de agua, porque desde los dos ángulos que vemos, tanto derecho e izquierdo, vemos agua, porque tenemos los barcos y bueno, todas las personas bañándose también a este lado, la ubicación es preciosa, y tienes muchos metros, porque no solamente hablamos del principio del puerto, sino también es la lonja, la heladería, o sea, es una superficie muy amplia. Sí, como bien dices tú, lo que hemos conseguido o intentar conseguir es que en este restaurante llamado El Puerto tenemos dos opciones maravillosas, una, con la parte que estamos mirando a la playa, que puedes tirar mirando a la playa y mirando cómo la gente está disfrutando durante el día de esta maravilla, de este sol que tenemos en la Costa del Sol y de esta ciudad tan bonita y preciosa como es Marbella, y luego a tu derecha estás cenando o almorzando y estás mirando los barcos, tienes todo una panorámica de barcos preciosos. Eso es muy difícil de conseguir hoy día, conseguir un sitio como este y tener una localidad como la que tenemos en el rincón de Puerto Cabo Pino, que aparte después del restaurante tenemos un chiringuito maravilloso que está especialmente para cualquier posibilidad de cualquier persona, tanto de tomarse las mejores tapas como una pizza, como lo que le apetezca, y a su bolsillo pueda corresponderle. Luego tenemos una cafetería de heladería donde ofertamos los mejores helados y los mejores cafés, porque tenemos un café excelente, es decir, que hacemos un pequeño complejo de todos esos tres sitios que acabamos de mencionar para que el cliente, desde que llega a Cabo Pino, se sienta en cualquier momento que quiera, tiene la mejor playa, tiene el mejor restaurante, y no porque lo diga yo, sino que moriré, es decir, la realidad, y tiene un chiringuito que es extraordinario, y pues una ladería, cafetería, desayunos, damos los mejores desayunos para que el cliente, residente y no residente, vienen aquí a disfrutar de lo que aquí en este momento tenemos en este rincón. Bueno, nosotros anoche estuvimos cenando aquí en la casa de Eladio, en el puerto, y degustamos unos platos exquisitos, basados en la cocina española, tradicional, unos platos muy bien trabajados, elaborados, y que podíamos incluirlo también en esta cocina del autor y del artista, porque esas gambitas rebosaditas con esa salsa, ¿vamos a hacer un repasito por la gastronomía, por la carta del restaurante Eladio? Bueno, la verdad que, al acabar de decir, esto que anoche degustaste y que fue una maravilla, un excelente resultado gastronómico, es porque día a día estamos estudiando y trabajando muy fuerte en que el cliente hay que darle una gran variedad de diferentes platos, tanto me hablo en entradas, como presentación, que para mí es lo más importante, aparte del buen paladar que pueda tener ese plato, elaborado con el máximo cariño, nosotros nuestra especialidad aquí es todo tipo de pescadito del mar, nuestra especialidad es pescado a la sal, pescados variados de otro tipo, incluso en alguna cosa que no tengamos, el cliente lo solicita y estamos a su pleno rendimiento y para hacerlo. Y después nuestra especialidad también es en paellas, una gran variedad de paellas, pero la paella, como todo el mundo, piensa que es el arroz y el ingrediente que lleva adentro, yo digo que no, yo digo que una paella bien hecha es hoy un manjar, yo digo que una paella bien cocinada, bien preparada, es para mí algo que cuando se lleva a la mesa y el cliente te da el buen saber, diciéndote que exquisito está, pues a nosotros eso nos llena de orgullo, de ganas y de valor para el día de mañana, pues seguir inmotivando novedades al cliente. La verdad que sí, que lo podemos ver en los expositores, que está el marisco, el pescado, pues vivo, muy fresco, muy fresco, porque todos son los productos cada día, traído especialmente para el restaurante de esta su casa, que se come y tiene fama de la buena gastronomía, el buen servicio, de todo también, pues todos los componentes, de todo el personal que hay aquí, está realmente cualificado, muy profesionales a la hora de atender al público. Y para qué hablar de la repostería, que vos también te gusta, esos Cresusé, que son únicos en su casa. Bueno, yo siempre he entendido que, como se dice en el refrán, una comida o una cena sin postre es igual que un jardín sin flores. Quiero decir con esto que para mí, después de un buen plato principal, si tú no tienes ofertas, una buena repostería al cliente, o una gran variedad, como pueden ser los Cresusettes, que se hacen delante del cliente, que se pueden preparar con todo el entusiasmo y maravilla. Luego, un buen carro de postres que se lleva a la mesa y que el cliente ve con sus ojos lo que le guste o lo que le desea y el paladar que él quiera tener en una gran variedad. Eso para mí es sumamente importante. Al igual que después de una buena comida, un buen almuerzo o una buena cena, un buen café, es también muy importante. Son factores que a lo mejor la gente un poco se le está olvidando porque es cómodo decir, bueno, pues nada, después de un buen almuerzo, un café. Pues no, señor. Yo, para mí, es más importante un buen postre, una buena repostería, que prácticamente que el plato principal. ¿Y por qué digo esto? Porque es un complemento que se termina en la mesa con el postre y el café. La verdad que sí, y un ratito de charla con los amigos y disfrutar y desgustar. Ya hoy día no se viene un restaurante a comer por comer, se viene a disfrutar de esa comida, de saborearla, de tener unos momentos de ocio y hablar. Y bueno, eso es lo que hace realmente la vida, ¿verdad? No es todo el trabajo, es esos momentos placenteros que recordamos siempre. Yo entiendo que el restaurante, aparte de que es principalmente por su buena gastronomía, su buen alimento, su buena tarde, es un complemento de todo. El cliente viene aquí con amigos porque los quiere, primero, impresionar. Segundo, después de una buena cena, viene la tetulia. La tetulia es que los amigos se encuentren aquí, puedan conversar tranquilamente, libertados totalmente a disfrutar después de una comida. Ellos, entre ellos, pues un buen licor, sin prisa, sin pauta, relajaos hasta que ellos decidan en su momento de levantarse. Y eso es completamente, es también muy importante porque, vuelvo a repetir, no solamente es el que una persona le des buena comida o buena cena, sino es un complemento de cosas. Desde el momento que entra el cliente por la puerta hasta que se va, son un conjunto de cosas importantes, que es la atención al cliente, la sonrisa, el cariño, el atenderlos, el mimarlos y con todo eso hacer que el cliente vuelva y repita, que para mí es lo más importante. Es igual que si, te pongo un ejemplo, pues un médico, tú vas con un problema de salud y si es nada más que te mira el problema, pero al mismo tiempo te ayuda y te dice, pues mira, esto es insignificante, esto no tiene mayor problema, tú te vas satisfecho, te vas contento, pues esto pasa lo mismo. Hasta adelante no solamente es por la comida, que es importante, que es el mayor factor, es un complemento de atención, de servicio y de cariño. Un gran profesional, como ya pocos quedan de la hostelería, en lo que siempre pensaba que el cliente llevaba la razón y el cliente es el que, bueno, pues hay que atenderlo bien y que esté satisfecho, que el boca a boca es lo importante y que hablen bien de Marbella y de los restaurantes y de la profesionalidad que aquí hay en la Costa del Sol. Y eso es muy importante porque hoy día los nuevos negocios que abre nos falta eso, lo profesional. Y aquí sí que lo hemos encontrado siempre. Bueno, este es un punto importante al que me acabas de preguntar o que acabas de decir. Yo quiero decirte que hoy Marbella, después de que llevo 30 años, te puedo decir que los restauradores como yo, y que hay muchísimo, nos hemos mejorado muchísimo todos. Hemos puesto la carne en el asador porque sabemos muy bien lo que son las crisis, sabemos muy bien lo que es perder el turismo, sabemos muy bien lo que es que la gente cuando no está satisfecha se va y no vuelve. Entonces creo que todo el mundo ha entendido ese mensaje y hoy en Marbella yo entiendo y casi me comprometo a decir que es una de las mejores ciudades gastronómicas que puede existir hoy en cualquier parte, tanto de España como de Europa. Porque ellos han entendido que vivimos del turismo y que el turismo hay que mimarlo, hay que adorarlo, para que ellos vuelvan, porque vivimos de esto y esto es nuestro pan, pero pan para todos. Y hoy gracias a Dios también tenemos una alcaldesa y un gobierno, un equipo de gobierno maravilloso que también ha puesto todo su carne en el asador para que a Marbella todo aquel que entre y que se vaya vuelva, repite y quede satisfecho. Bueno, entonces creo que lo hemos conseguido, está la gente volviendo, Marbella está aumentando en turismo, está aumentando a cuanto calidad, limpieza, seguridad, higiene y gastronomía. Esto todo en conjunto, ¿qué hay que hacer? Pues que el cliente, el turismo, venga a Marbella, venga a la Costa del Sol, venga a disfrutar de nuestro sol, de nuestro clima y de nuestra gastronomía, de nuestras atenciones y servicios. Don Edadio, ha sido un placer hablar hoy con usted, que nos hable de esa trayectoria. Ya me gustaría otro día retomar un programa con usted y hablar de su carrera política, que no sé si lo dejó aparcado o aún, yo creo, que donde hubo retuvo y todavía le quedan sus ideas y sus ideales también, ya que usted es propietario y empresario. Mis ideales son ahora mismo dedicarme enteramente a mis negocios, va a mejorarlos, que cada día yo entiendo que nunca en este tema de gastronómico nunca se termina de aprender, siempre hay novedades, siempre hay gente que sabe más que tú, siempre hay gente que te enseña, siempre hay maestros. Tema político, yo estoy enteramente en cuerpo, alma y vida, entregado a las órdenes del ayuntamiento, de mi alcaldesa y del grupo que regenta esta maravillosa ciudad. En lo que necesiten de mí, estoy a su disposición, con el máximo cariño y le ofrezco dentro de mis posibilidades, mi persona la tienen ellos y se ha demostrado y se lo demuestro siempre, solamente con el amor y el cariño, ningún otro interés. Y yo lo que quiero es que Marbella tengamos la mayor afluencia de turismo, que se nos llene, que los hoteles hoy tengan el 100% de ocupación, que los restaurantes estén llenos, que la gente disfrute de todo lo que le ofertamos, de las mejores playas, de los mejores restaurantes, de los mejores hoteles y que hagamos de una ciudad de Marbella, como la hemos tenido siempre, con su seguridad, su limpieza, su higiene y su cariño. Muchísimas gracias, don Gladio, por su tiempo, por sus palabras, ha sido un verdadero placer, esperamos que haya más ocasiones de poder hablar y comentar cómo ha ido el verano, el turismo que ha venido y hablar un poquito de todo. Don Gladio, cómo hemos hecho hoy, muchísimas gracias por su tiempo. Yo quiero dar las gracias también a los medios de comunicación, que sois vosotros, que en una forma sois los que levantáis esta ciudad, porque si no fuera vosotros que lo publicáis a los cuatro vientos, pues no tendrían el turismo, la información que está teniendo de lo que aquí ofertamos, de lo que es Marbella y es lo único que me interesa, porque lo demás, yo pienso que España entera es preciosa, entiendo que Europa es preciosa y que el mundo es precioso, pero yo entiendo que Marbella no es preciosa, es un paraíso terrenal, es una concha que está ahora mismo con todas sus mejores perlas. Y gracias a los medios de comunicación por todo esto, que vosotros hacéis el trabajo día a día y que en una parte dependemos muchísimo de vosotros para poder llegar a nosotros a tener este éxito en este Marbella. Bueno, ya sabéis, si queréis disfrutar de buena gastronomía y de buen paisaje de la playa, del puerto de Cabo Pino, aquí en la Casa de Eladio, en el puerto, en la lonja o en la heladería, pues vais a pasar de verdad un verano estupendo. Pues aquí desde el puerto despedimos hoy esta entrevista con don Eladio y esperemos tener muchas más. Gracias. Gracias a vosotros y buenas tardes y hasta la próxima. Encantado. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertió con una sonrisa, sin complejo ni temor, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre.